Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Platino y bueno, ahí solamente nos muestra que comencé en Pueblo Hoja Verde y si, en el capítulo anterior nos fuimos antes de ir al Pueblo Arena, nos fuimos al lago a disque a capturar al Pokémon Legendario, pero no contábamos con que nos faltaba unas Pokéballs para eso igual, con nuestro nivel no creo que vaya a capturar al Pokémon Legendario de buenas a primeras antes nos termina one shoteando y nos encontramos con un tipo raro que nos lo encontraremos incontables veces en algún futuro, después nos fuimos a Pueblo Arena y recibimos la Pokédex y le pusimos nombre a Tortrick el cual es Genbu y hicimos un tour por el Pueblo Arena, por lo básico de todo entrenador el centro Pokémon y la tienda Pokémon y ahí es donde compré las Pokéballs y explore todo lo que, todo, todo el Pueblo Arena por todo el Pueblo Arena antes de ir a casa a hablar con mamá sobre el viaje y bueno, ahí como ven, pero tengo el diario y ahí comenzamos la mamá de Josuke nos dio un paquete para que lo entregáramos a él pero antes voy a ir al lago a ver qué Pokémon capturó y sí, aviso que voy a capturar a todos los Pokémon que encuentre, pero voy... pero en cuanto al equipo, lo formaré poco a poco ahí tenemos a Bidou el Bidou salvaje ahí tenemos nuestro primer Pokémon, Bidou no voy a usar una... Honor Ball en este Pokémon porque... bueno, solamente estará temporalmente en el equipo y bueno, hemos hecho nuestra primera captura los datos de Bidou se han registrado a la Pokédex Bidou, el Pokémon Gran Ratón un estudio comparativo reveló que los incisivos de Bidou crecen a la misma velocidad que los Ratatá y claro que vamos a ponerle Mote que más faltaba así, en honor a su forma de evolucionar bueno, hay algunos en los que... en los que tendrán... en los que tendrán... habrá Crátida y algunos otros que no así que... bueno, ahí... ahí tienen y listo, ahí tenemos nuestro primer Pokémon durante el viaje por la región de Sino bueno, eventualmente lo cambiaré ya hemos capturado uno en el lago... verás y bueno, vamos a ver si encuentro un Pokémon y sí, vamos a ver qué Pokémon encuentro otro Bidou ah, por el entusión no se me olvidó cambiar de Pokémon y curar a Viva en casa pero bueno nada, mejor sigo adelante y bueno, voy a curar a mis Pokés ya que están... bueno, algunos están tocados y bueno apenas sí he capturado un Pokémon ya que en la hierba alta de... aunque podría ir a capturarlo por cada hierba alta para nada no voy a... gastar tanto tiempo en eso y ahí tenemos a Maya anda Jonathan ahora que te veo me doy cuenta aún no te he enseñado cómo se capturan Pokémon de hecho ya capturé uno voy a enseñartelo ahora observa lo que hago, ¿vale? y bueno tutorial obligatorio claro que sí y sí casualmente he capturado un Bidou y bueno ahí tenemos a Bidou por al menos tendremos la ocasión de ver a Bidou de tipo agua lo que no vi en el primer capítulo en la selección de iniciales ya que al equivocarme botón terminé escogiendo a TORTIC aunque... aunque quería escogerlo lo escogé antes de mostrar a los otros dos iniciales bien han bajado su salud ahora puedo usar una Poké Ball wow cuántas Poké Balls lleva adelante a capturar y listo Bidou capturado podría saldarme ese tutorial en el video pero na jiji has visto que fácil la verdad es que es mejor reducir la salud del rival más más de lo que he hecho yo es importante reducir los PS del Pokémon todo lo posible y te diré porque un Pokémon sano es difícil de capturar y otra cosa también es fácil capturar Pokémon si los duermes o algo usando un movimiento ahora Jonathan para que empieces con buen pie voy a darte 5 Poké Balls claro que sí y bueno casualmente ya tengo Poké Balls me las compré en la tienda en los viajes largos deberías llevar muchos Pokémon contigo es más seguro además te divertirás más cuanto más amigos lleves mejor bien ahora tengo que irme hasta otra hasta otra Maya y ahora sí nos vamos rumbo a ciudad jubileo vamos a ver qué Pokémon nos encontramos un Chins bueno da igual si tiene intimidación o no tiene rivalidad bueno mejor no me interesa bueno igual voy entrenando Poké a Viva aunque podría haberle puesto mejor nombre pero bueno no se me ocurrió justo se me ocurrió después esas cosas pasan y bueno podría curar y eso es lo que haré aunque no mejor voy a cambiar de Pokémon a Gameboob y listo aunque no lo vaya a utilizar ya que si mal no me equivoco en el let's play de Pokémon Diamante ya lo usé ya tenía a Luz Rey en el equipo aún así prefiero a un Chins con intimidación y bueno el que faltaba Starly no he puesto el cuidado cuál es la habilidad de Viva espero no se lo carguen ups bueno igual creo que se está para capturar nada más bueno como es cuarta generación no no aumenta la experiencia cuando capturemos Pokémon de todas formas ahora Pokéball B ese tampoco será apto para las Honor Ball este Starly sí que está difícil no de pronto me lo cargue así que mejor voy a seguir usando una Pokéball vaya este Pokémon sí que se hace el rogar voy a ver qué tal si le bajo un poquito más ya lo sabía y Viva aumenta de nivel bueno no era lo que quería pero vale bueno si no se pudo no se pudo soy el entrenador yo soy entrenador como tú qué casualidad como nos hemos encontrado habrá que combatir y bueno ahí comenzamos nuestra batalla contra un entrenador el joven Richie saca Starly qué casual que no pude capturarlo ya que se hacía el difícil y bueno voy a cambiar por Genbu ya que Viva está tocada vamos a atacar con Placake vaya vaya me está reduciendo el ataque bueno como no queda otra toca atacar y falla va a estar spagneando gruñidos y sigue fallando vaya Genbu si para ser la primera vez contra un entrenador random no está no está destacando mucho uy bueno lástima que no tenga espesura bueno uy bueno si no hubiera fallado tanto vamos a ver si esa es es estar dice lo carga o no y bueno le da el golpe de gracia quien menos esperaba vaya vaya no me esperaba eso pero bien doy por bien servido y le ganamos al joven Richie demasiado fuerte demasiado fuerte voy a ir al centro Pokémon así que ahorita vuelvo y volvemos tuve que devolverme dos veces porque le bajaron al toparme con un Pokémon le bajaron la salud a Viva pero bueno ya todo está bien todo bien empieza lo que viene acaba y bueno no he mostrado los datos de Viva naturaleza afable muy resistente no me acuerdo que aumenta la naturaleza afable algunas naturalezas no me acuerdo y algunas otras no le gusta lo seco la habilidad es simple cambia las características de forma más audaz o sea que ya sea aumenta el doble o reduce el doble de lo que normalmente aumenta puede llegar a ser un arma de doble filo si se equipa con un movimiento que aumente sus estadísticas aumentará el doble pero si le bajan las estadísticas le reduce el doble y ahora sí siguiente entrenadora estoy aquí al acecho por si llega alguien por si llega alguien lucha conmigo claro que sí y listo nos enfrentamos a la señora a la chica Nati vaya un viduf viduf contra viduf y claro con la habilidad simple puede llegar a ser un arma de doble filo porque le puede bajar mucho el ataque físico con su unido pero por ahora no estamos pegándonos con placajes aunque subido aguanta un poco más me imagino que debido al al nivel y bueno ya está tocada así que bueno vamos a colocar a Gamebook que Gamebook arregle esa batalla y listo la KG y para casita y si habrá algunos Pokés que saldrán de noche que solo salen de noche así como algunos que solo salen de día algunos de noche los atrapé por fuera de cámara quizás lo atrape por fuera de cámara y bueno tenemos ya hemos derrotado a Chicanarty oh porque no ganó nunca bueno bueno quizás sea por por muchos factores voy a ir a curar a mis Pokés así que ahorita vuelvo y volvemos ahora sí ya he curado mis Pokés y bueno he lebrilado un poquito debido a que llevaba en amarillo y no no pienso seguir con por lo menos un Poké en amarillo así que bueno a seguir explorando vamos a ir hacia la ciudad jubileo y lo dejamos por ahí vamos a ver qué Poké nos encontramos sigamos vamos a enfrentarnos a este a este a ese a ese niño a ese joven vamos a combatir aunque ya sabemos que ganaré yo eso está por verse el desafío contra el joven Shea y saca a Bormi ese Pokémon puede tener tanto Plagery como protección vamos a intentarlo vamos a ganarle me falta un poco yo le apostaré y listo y viva logró ganar le ganaron a Bormi y le ganamos al joven Shea me has ganado vaya eres impresionante y le ganamos ochenta Poké cuartos y ahí está algunos Pokémon solo aparecen por la mañana otros y otros por la noche no voy a parar de buscar hasta que los haya visto a todos vaya perseverancia por donde las haya bueno aunque con un Bidoof ahí tocado vamos a ver si este Chins tendrá la habilidad de intimidación aunque no la vaya incluida en el equipo igual igual la voy a seguir voy a dejarla en el equipo temporalmente ahora si embestida ups bueno le dio un crítico bueno parece que no se va a poder es una pena una poción vaya crítico que le dio justo en el peor momento y ahí nos encontramos a Maya hola Jonathan ¿cómo van las capturas? bueno hay algunos que cayeron por crítico y algunos otros que se hacían el rogar pero bueno más allá de eso bien creo que sería mejor que capturar algunos más por si tuvieras que visitar lugares lejanos por ejemplo ya sé no crees que es mejor saber más cosas sobre los Pokémon pues claro que sí conozco el lugar perfecto venga no te cortes sígueme ese hombre ¿qué es lo que hace? vaya es la primera aparición en Pokémon Platino ¿cómo? ¿cómo es posible? ¿me han desenmascarado como miembro de la Policía Internacional? ¿qué? ¿cómo? ¿de qué habla? yo solo quería charlar con que solo querían charlar ¿no? vamos como que me lo voy a creer no 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 y no han venido sabido enseguida que era alguien fuera de lo común bueno tampoco es que disimules mucho él destaca un sin ser famoso por eso se han acercado ¿no es así? vuestra perspicacia es aterradura son admirables ahora que se me ha fastidiado mi tapadera permíteme que me presente pertenezco a la élite trocamundos de la Policía Internacional me llamo Anno no se los diré mi verdadero nombre mi nombre en clave es Hanson así es como me llaman por cierto han dicho alguna vez que no hay que robar sí exacto está feo cogerlo que no es nuestro por desgracia hay gente que no presta atención a estas palabras de hecho en cine hay criminales que se dedican a robar Pokémon ajenos por eso llevo al acecho tiempo al acecho vigilando sospechosos a propósito son entrenadores ¿no? quizás pueden utilizar eso y tenemos la cámara de lucha la cámara de lucha es un dispositivo muy ingenioso para grabar combates la tengo porque hoy en día es bastante popular lo que pasa es que yo no participo en combates con Pokémon muy a menudo mejor se las doy también quiero pedirles algo si vuelven a ver los ruego que no me hablen porque estoy de servicio bueno mejor si pueden hablarme tenéis que hablarme no es que me sientan no solo no no infórmame si hay gente sospechosa infórmame de cualquier suceso ok ese tipo no disimula nada debe ser duro trabajar para la policía internacional aquí está el dojo Pokémon que aprendas mucho antes voy a entrar a tu amigo Josuke puede que siga adentro estudiando bueno adiós voy a ir al centro Pokémon a curar a mis Pokés y bueno antes de nada aún sigue en obras así que bueno no pasa nada voy a curar a mis Pokés mientras voy a dejar por aquí al video y el otro día seguimos con las aventuras del entrenador Jonathan por la región de Sinnoh vamos a entregarle el mapa el paquete a Josuke y después exploraremos en Ciudad Jubileo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.